Y vámonos directamente hasta lo que significa el homenaje a la ciudad de La Paz, por su fundación. Daji, continuamos con vos, por favor. ¡Adelante! Muy bien, retornamos, señores. Gracias, Ronald Cerrudo y a toda la familia de la red UNITEL, obviamente a los televidentes que nos están siguiendo. Les cuento que ya está todo listo, todo preparado. Nuestros deliciosos platos típicos de nuestra ciudad de La Paz ya están listos también ahí para que hagamos una pequeña prueba, les cuento. Pero antes de eso, tenemos que ambientar, obviamente, el lugar. Y qué mejor que con una de las fraternidades más resonadas, más reconocidas. Estamos hablando de la fraternidad Majestuoso Jiménez, que nos presenta a continuación una cueca paseña. Así que ya están listos los bailarines, ya está listo el grupo Música Maestro. ¡Cuequita Paseña! ¡Esa primerita! ¡Cuequita Paseña! Ay, porque sabes que eres mi suena, ay, porque sabes que eres mi suena, yo no voy a cantar, yo no voy a cantar, ay, me ha robado por tu mamá, yo no voy a cantar, ay, me ha robado por tu mamá, yo no voy a cantar, yo no voy a cantar, ay, al pensar que mi amor tenga otro de mí, ay, al pensar que mi amor tenga otro de mí. Ay, al pensar que mi amor tenga otro de mí, qué lindo, qué vía, señores, fuerte el aplauso, Muy bien, se me escaparon los algarines Ya bueno, aquí igual tenemos que hacer la felicitación correspondiente No podía faltar por supuesto la música, el buen ritmo Y que obviamente nos viene de alegría estar en la mañana Bueno, un aniversario nuevo de la Fundación, hablando de la Fundación de la Paz Nosotros como agrupación por supuesto siempre presentes en este tipo de actividad Claro que sí, muy contentos, acompañando como chucutas Paseños de corazón, de nacimiento Y bueno, en esta ciudad tan bonita, en esta tierra hermosa Que ya no nos quiere soltar por cierto Hemos llegado y creo que es para quedarnos porque de verdad el cariño es grande Y aparte el clima, la Amazonía, todo prácticamente hace que seamos privilegiados El estar viviendo en esta linda tierra Hoy 20 de octubre, muy contentos porque como paseños en un aniversario más Queremos hacer extensiva ese abrazo, ese cariño Para todos los paseños y no paseños que viven en esta linda tierra Un abrazo muy fraternal para todos ellos, desde todos los rincones de Pando Sabemos que están festejando el Día de la Paz en toda Bolivia y en otras partes del mundo también Es así con el cariño de todos los paseños, de toda la directiva Que es ahora de los residentes paseños acá Ese gran cariño que tienen ellos de unirnos especialmente y de festejar Así que hoy día es un día de fiesta El grupo Umbay, Unidos por la Música Boliviana, presentes Muchas gracias Eso señores, fuerte el aplauso, ahora sí, nos vamos por el otro lado Eso, los aplausos, los aplausos Bueno, la fraternidad bailó y se fueron a sentar, ¿por qué? Porque les cuento que el panorama en la mesa es otra cosa, otro nivel realmente Bien, como lo habíamos anunciado y ustedes también pudieron verlo Tenemos diferentes personas, no sé, autoridades entre personajes profesionales Diferentes sectores que están en este lugar Resulta que vamos a darnos una vueltita por aquí para saludar por lo menos un ratito, ¿no? A cada uno de ellos Están representantes también de los empresarios privados en este caso Que también son paseños A ver, buen día, festejando Yo, primero, perdón por la espera Sé que nos están esperando para poder hacer la degustación Pero a modo de conversar un poquito, ¿no? Sobre lo que implica esta fecha Sí, ¿no? Muy contentes de participar en la fundación La invitación del presidente de los paseños Aquí presentes Perfecto ¿Alguna felicitación también, no? Sí, ¿no? Felicitación a todos los paseños que radican en esta linda ciudad Y, ¿no? Muchas felicidades Perfecto A ver, aquí está la fraternidad Illimani, por supuesto Majestoso Illimani Ya vimos un poco de cueca Me imagino que vamos a ver morenada por este lado ¿No? A ver, ¿quién me va a conversar? Ustedes como fraternidad Siendo Ustedes tienen, ¿no? La danza que es importante Sí, bueno, buen día Sí, vamos a hacer una coreología de la morenada Perfecto La felicitación, por favor Sí, muchas felicidades a todos mis hermanos paseños que están bien en este momento Y gracias, ¿no? Ahí está Por este lado también vamos a saludar al licenciado Acarapi Obviamente representando en este caso a lo que es el municipio Y también ya ha dejado la ciudad de La Paz ¿Hace cuántos años, dicen? Hace 12 años, dejé mi querida La Paz ¿Qué es lo que más extraño? No, que no extraño Que no se puede extrañar La Paz es una maravilla Tienes de todo Y bueno, pero también muy contento de estar aquí También que esta tierra nos ha cogido bastante bonito Perfecto A ver, ¿cuál de estos platos es el que usted se va a comer el día de hoy? Mira, si no estuvieron los compañeros, los cuatro Y entra No, verdad, mire Tenemos un plato paseño, exquisitez Un fricassé No, ¿quién no quiere tomar un fricassé? Una sacta O el timpo Que a veces es muy usar a ver lo mismo Lo vemos acá No, es una exquisitez de comida Pero voy a tener que compartir Ya por lo menos un poquito vamos a compartir Ya No, ¿sabe que nosotros dos nos podemos partir el timpo? ¿Le parece? Ya el fricassé Y ustedes ya hacen las de Ya, mentira Mentira Bueno, bueno Parte del sector representantes Por supuesto del sector gremial También están con nosotros, ¿no? Extrañando, me imagino, la ciudad de La Paz Pero viviendo un poquito Lo que se vivía allá Me imagino en el momento en el que ustedes decidieron partir A ver, ¿cuál es el sentir por estas fechas? Es un día tan importante, ¿no? Porque se conmemoran 474 años De fundación de Nuestra Señora de La Paz Dada por el capitán Alonso de Mendoza En 1548 Para tener más, digamos, recuerdos Y más detalles de lo que es La Paz Tenemos aquí lo que es parte de la gastronomía Su gente, su carisma y todo Bueno, a ver Además de eso Me imagino que también Hay ya expectantes por lo que vamos a comer a continuación ¿Cuál es el favorito? La sacta Y acompañada de una deliciosa paseña Bien fría ¿Y por qué no están abiertas esas paseñas? ¿Tempranito? ¿Muy temprano? No se marean Eso dicen porque estamos en vivo Bien, bien, amigos Este es el panorama A ver, volvemos nuevamente, por favor Con el ingeniero Alberto Poma Bueno, ya pudimos ver un poquito De cómo se está viviendo el ambiente Tenemos más música, obviamente Pero es preciso hablar de los platos típicos Que vamos a mostrar a continuación Bueno, los platos típicos De La Paz Todos sabemos que es el Bimbu El chairo El fricassé El plato paseño No son los que más El queso macha Son los platos más representativos Bueno, como ha visto Hemos preparado Y mostrar Desde aquí Desde Tobija Pando Que también Ya hay veces Ya no es necesario Que nosotros Siempre vayamos a la ciudad de La Paz A disfrutar de estos platos Porque ya con el tiempo Ya han ido llegando Esas manos Que saben preparar Estos platos Deliciosos Y justamente Tenemos personas Muy conocidas Ya muy reconocidas Que saben ya Que han traído A la mano de La Paz Que para preparar Estos lindos Deliciosos platos Entonces Vamos a continuar Disfrutar de esta linda comida Típica de La Paz Perfecto Como común Vamos a proceder ahora Ingeniero Ya usted Diríjame Vamos a ir Les vamos a hacer degustar Los platitos Nos vamos a juntar Todos en la mesa ¿Qué va a pasar? Yo creo que de aquí Cerramos con el baile De la morenada Ah, ¿por qué? Sí, claro De la fratilla Y el maní Luego ya Demostamos los platos Todos los platos Típicos Y con los dos Ustedes vamos a compartir Muy bien, amigos La morenada Para un poquito Para cerrar Sí, sí Ya muy bien Mientras se van aristando Por favor La morenada Para ir cerrando Parte de obviamente La fraternidad El majestuoso Iñimani Vamos alistando también Los equipos Vamos alistando La música Yo sé que usted Lo que quiere ver Es la degustación Enseguida Nada más En minutos Les cuento que Este, pues bueno No va a finalizar aquí El programa Pero nosotros Obviamente nos tenemos Que ir despidiendo Sin embargo Ahí está Vea por favor Vea como se están Organizando ahí Por detrás Y bueno Los dejamos con ese panorama Un ratito, amigos Mientras usted Es parte de la celebración Desde sus hogares ¿No? En esta oportunidad Ronald Cerrudo ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Dagi Efectivamente La verdad Te envidio Así de claro Acá con la ingeniera También me dicen Mucha Cómo no me gustaría Estar ahí Claro A todos ¿No? Porque definitivamente La estás pasando 100 puntos Con todo ese ambiente Que caracteriza A la ciudad de la paz En esta amada cobija ¿No? Definitivamente Es algo muy bonito Lo que estamos Podiendo apreciar Enseguida Enseguida Vamos a volver contigo Porque acá también Tenemos invitados Acá en la revista ¿Sí? Y bueno A ver Quiero dar la más cordial Bienvenida A la ingeniera ambiental Andrea Chá Con ella vamos a hablar De algo que preocupa De verdad La contaminación Por el uso Disfrunado De lo que es Mercurio En los ríos Amazónicos Esto data ya De hace años atrás 2016 Podríamos decir así ¿No? Pero esto no ha parado Y se ha incrementado más Y es